Va muriendo la tarde, envuelta en mil colores, a lo lejos se le escucha de un minero el pregón. Va cantando a su tierra, recordando a su amar, una canción del alma, creación de su amor. Sacó al pan tierra su día, rinconcito de amor, mujeres que se duermen en pepule de flor. Para ti va mi canto en esta noche azul. Oh, con orgullo del sueño, cuando canta el dinero, al amor de su amor. Más de acaso olvidado, vuelvo en tierras extrañas, y mis ojos se cierran sin volverte a mirar. Que mi canto te traiga cuando muera la paz. Un momento profundo, el que nunca volvió. Sacó al pan tierra su día, rinconcito de amor, con orgullo del sueño. Mujeres que se duermen en pepule de flor. Con orgullo del sueño, cuando canta el dinero, al amor de su amor. En septiembre, festejando las fiestas patrias, se presenta el grupo más versátil del momento. ¡Ah! Entre el grupo, ¡RENOVADOS! ¡Grupo renovados! ¡Grupo renovados! Con toda su potencia musical. ¡Grupo renovados! ¡Además llega, llega, llega! La Consentida Manda Prestigio De Tierra Caliente Prestigio De Tierra Caliente En Sacualpa Viernes 15 de Septiembre Festejando las fiestas patrias No te lo puedes perder Allá nos vemos Yo si voy No te lo puedes perder Entre la Sierra de los Metales Muy cerquita de mi perro Aquí se encuentra San Juanpa En los matas de todo un cerro No son calles entre nada Ni su colonia pachada Es un pueblo victorioso Fue los brazos bien definidos El tiempo de la conquista Y desde entonces señores Mujeres no se dedica Trabajando sin batería Navarra con noche en día Acualpa En todo de México Todo eso Todas las actividades Están realizando A partir del 16 de septiembre Hubo un programa artístico El 10 de septiembre En la actualidad De la presidencia municipal También hubo El día de ayer Casto Esto fue por la tarde También fue un evento Muy bonito Y el día de hoy Pues ya Ya creo que Lo que estamos observando Esto Muy bonito Y una felicitación Para los maestros Por ese trabajo Que dirigen Y a los alumnos Sobre todo Por el desarrollo Que hace Que llevan a cabo En estas actividades Felicidades Maestros Felicidades Alumnos Por Guiar Guiar Este trabajo Tan bonito Que el día de hoy Vendrán como exhibición Y también Algunos productos A la venta Solamente esperamos La indicación De la dirección De turismo Estamos esperando También A la presidenta Municipal Para que esté aquí Con ustedes Y con todos Los presidentes A la par También Se estará llevando Una sesión De turismo Ya también Solamente Se esperan Que Que ingresen A la A la La expresión Participar Las instituciones Que fueran Invitadas Para Llevar a cabo Las sesiones De turismo Y bueno Están invitados Todos Todos Los presidentes Todos Que puedan Participar Las sesiones De turismo De turismo Volvamos por aquí Y ahora Es el día De desarrollo De turismo De turismo Un único trabajo Acá De turismo Llevar a Llevar a Llevar a Llevar a Llevar a Lo que se puede hacer Lo que se puede hacer Es reciclar Lo que nosotros Digamos Y ahí De turismo De turismo De turismo De turismo De turismo De turismo Los felicito ¿Ustedes son De la escuela? No tengan miedo ¿Son de la escuela? ¿Tú lo hiciste? Entre los tres ¿Tu nombre? Ajá Yo me llamo Miguel Romero Y luego hago Algunos documentales Sobre lo que hay aquí Me llamó mucho la atención Ahora es el día ¿De qué? De demostración De microempresas Pequeñas empresas Ajá Para ir empleando A mis negocios Qué bueno Que Que vayan a la escuela ¿No? Sí A aprender muchas cosas ¿No? Los felicito Y gracias Sí Semana cultural White Farm 2023 Todo este Semana Me han dedicado A hacer Algunos eventos Bailando Que hicieron En el de turismo Bandas Y ahora aquí Nos encontramos También Unas chichas Que les gusta Hacer ejercicio ¿Qué haces? De chimpas Y vemos que la mujer Se mete al deporte ¿Verdad? Es como si estuviéramos Bailando El cuerpo Se está fortaleciendo Los brazos Grandes Piernas Todo De fuerza A la Estaba Al ritmo De De esa Bonita música ¡Suscríbete al canal! 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 La Nación Mexicana La Nación Mexicana Procedió y llevó a cabo Arrollando obstáculos Casi insuperables Restituida pues Esta parte De cuantos derechos Le concedió al autor de la naturaleza Y sagrados Las naciones cultas de la tierra En libertad de construirse Del modo que más convenga La felicidad Y con representantes Que puedan manifestar Su voluntad y sus designios Comienza a hacer uso De tan preciosos dones Y declara solemnemente Por medio de la Junta Suprema Del Imperio Que es una nación soberana Independiente De la antigua España Con quien en lo sucesivo No mantendrá La reunión De una amistad estrecha En los términos De los tratados Que entablará Relaciones amistosas Con las demás potencias Que va a construirse Con el regno De las bases Que en el plan De igual al tratado De Córdoba Estableció Sabiamente El primer jefe Del ejército imperial De las tres garantías Y el fin Que sostendrá A todo France Y con el sacrificio De los saberes Y vida de sus individuos Esta solemne declaración Hecha en la capital Del imperio El 28 de septiembre Del año 1821 Primero de la independencia De México Mexicanos y mexicanos ¡Viva los héroes Que nos llevan Patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva el rango! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Costa Rica Luz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva los héroes! ¡Viva! ¡Viva Andamos! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva Chacuolpa! ¡Viva Chacuolpa! ¡Viva Chacuolpa! ¡Viva Chacuolpa! ¡Viva Chacuolpa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Chacuolpa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la guerra y el comercio Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopirotes Y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' ponerse la sombrero De su cuate Pancho Villa Pancho Villa cuando viaja Necesita dos vagones Uno para sus maletas Y otro para sus cañones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marieta, no seas coqueta Porque no son coqueta Porque no son coqueta Porque no son coqueta Los hombres son muy malos Promete muchos regalos Pero después dame los palos En lo alto de la bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una joven que valiente lo seguía Locamente enamorada de un sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Porque además de ser valiente era bonita Y hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Vienen Sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo Viene, ay, 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 ay Porque cantando se alegra, cielito lindo Los razones, ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los razones Ese lunar que tienes, cielito lindo Junto a la boca No saludes a nadie, cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo Junto a la boca No saludes a nadie, cielito lindo Que a mí me toca Viene, ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los razones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo Los razones Felicidades a todos, loswirtschaftos Felicidades a todos Felicidades a ti Thank you for sharing Thank you Thank you for sharing the evening with us Buenas noches a todos Muchas gracia A todo, muchas gracias. 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 A todo. 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 Gracias por ver el video.